¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en Congreso de Televisión con una nueva entrevistada. Se trata de Máxima de Apaza y es senadora de Bolivia y por supuesto nos acompaña también en este evento tan importante de lucha contra la corrupción en la región y por supuesto en el continente. ¿Cómo está senadora? Bienvenida aquí a Congreso de Televisión. Un saludo revolucionario a todo el pueblo de nuestra querida República del Perú. Hoy en día me encuentro en Lima. Yo soy senadora por la Ciudad de La Paz en el Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Máxima Apaza Millares. Actualmente estoy llevando adelante la presidencia de la red parlamentaria por las niñas y adolescencia en la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional. Cuéntenos por favor el tema que nos convoca aquí en Lima precisamente en este evento, Parlamérica 2018, el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué falta para poder combatir eficientemente la corrupción en la región? Prácticamente nosotros tenemos la ley de la lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortuna. La hemos nominado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Con esta ley estamos tratando de erradicar la corrupción dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Contamos con varios mecanismos. Uno de los mecanismos es las audiencias públicas, las rendiciones de cuenta, cuánto de dinero está ingresando, por ejemplo, a un ministerio X y qué actividades va a realizar. Eso lo hacen al comienzo de año. A medio año se hace una audiencia, un informe parcial y a fin de año se hace un informe final ya comunicando qué actividades se ha ejecutado y cuánto de dinero se ha ejecutado. Nosotros tenemos 21 ministerios y los 21 ministerios obligatoriamente, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, deben dar su informe. Tenemos nosotros un viceministerio de lucha contra la corrupción, el cual se encarga de hacer un monitoreo y un seguimiento minucioso. Al margen de esto, hay otras instituciones que se van sumando para dar su informe, ¿no? Y en eso también da el informe nuestro presidente Evo Morales Ayma y otras instituciones, fundaciones, los bancos, bueno, se han ido sumando. Lamentablemente con esta ley se ha ido visibilizando más la corrupción. Si antes no denunciaban, hoy ya denuncian. Y estamos trabajando una ley, ¿no?, de protección al informante. Muchas veces hay un acoso al informante o quieren comprarla, quieren hacer callar, pero nosotros queremos que se pueda prevenir eso y se pueda cuidar al denunciante. También ocurre un fenómeno, la sociedad civil, en casos pequeños, como sacar un carnet de identidad por apresurar, ellos ofrecen plata. Y en ese caso también el ciudadano sería sancionado si hay una denuncia y si es descubierto también. En ese sentido, cuéntenos, por ejemplo, cómo maneja la legislatura o en todo caso las leyes, digamos, en Bolivia para poder hacer efectiva la sanción a los corruptos. Porque no solamente, digamos, hablamos de funcionarios de alto nivel, sino también la corrupción a un policía, digamos, a un funcionario de bajo nivel. Sí, cómo hacer, digamos, para que la gente, digamos, el ciudadano de a pie entienda que no se puede, digamos, participar en ningún hecho de corrupción. ¿Se está haciendo alguna campaña en Bolivia? ¿Se tiene éxito en esto? ¿O en todo caso se han logrado identificar algún caso de corrupción en altos funcionarios en Bolivia? Bueno, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo, por eso también esta ley se ha impulsado, antes de que haya esta ley, teníamos uno de los encargados de YPFB, Santos Ramírez, que es de la línea del MAS, de la línea del gobierno, pero el presidente Evo no ha tenido pena ni gloria de decir, si se ha pescado con corrupción a altas autoridades, que se inicie el proceso correspondiente y si tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a la cárcel. No con eso, no, no con eso se perdona el monto de corrupción, sí o sí tienen que devolver porque es dinero del Estado. Además, es dinero de todo el pueblo. Unos cuantos, ¿no? Eso hemos debatido aquí en Parlamérica, lo que decían, unos cuantos se soban y eso cae a la espalda de los que no tienen, de los más personas de que no tienen recursos económicos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el dinero que lo maneja el Estado es dinero del pueblo, dinero con sacrificio, dinero que les ha costado a usar para pagar sus impuestos y muchas cosas más. Entonces, yo creo que el dinero del pueblo hay que cuidarle, esa es la línea de nuestro presidente Evo Morales, ahí más, que se cuida, ¿no? Por ejemplo, también para nosotros es corrupción aquella persona que se lleva cinco hojas, seis hojas o material de escritorio, ¿no? En la Constitución Política del Estado y en la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, nosotros tenemos el término de amazúa, no robar, no seas ladrón. Y también tenemos mitos, hechos y dichos de nuestros ancestros que en una aguja empiezan a robar y no solamente después es una aguja, después es muchas cosas. Y entonces, hay que romper desde pequeñas cosas, hay que desadicar la corrupción. ¿Usted cree que es importante ese tipo de eventos, digamos, para luchar contra la corrupción? Y escuchar un poco, digamos, las experiencias y testimonios de todos los parlamentarios para poder sacar en limpio, digamos, algunas lecciones aprendidas, ¿no? Yo creo que es importante porque todos los países no se libran de que haya corrupción, otros en mayor cantidad, otros en menor cantidad, y podamos unir fuerzas, podamos, digamos, hacer intercambio de experiencias para erradicar la corrupción en todos los países, especialmente en los países latinoamericanos y, ¿por qué no decirlo a nivel mundial? Porque ese dinero que se ha desviado, eso es para el pueblo, para responder las demandas, las necesidades del pueblo. No todos en un país tienen todas las comodidades. Siempre queda en el lugar más lejano del país uno que necesita, y eso es importante, es radicar la pobreza. Nosotros le hemos nominado el vivir bien, que tenga una habitación, una construcción digna, un empleo digno, una vida digna. El vivir bien no es vivir en abundancia, es vivir con lo necesario dignamente. Muy bien. Congresista o senadora, perdón, de Bolivia, Máxima de Apaza, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos pues que en todo caso saquemos conclusiones que nos sirvan a todos para poder luchar frontalmente y de una vez por todas contra la corrupción en la región. Claro, para nosotros es importante también la educación, en la educación tiene que cambiar el mundo y tenemos que cambiar la sociedad. Entonces, de alguna manera también somos un aporte para esradicar la corrupción, no solamente en un país, en todos los países, y eso se debate en Parlamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en esta transmisión extraordinaria de Congreso de Televisión Parlamérica 2018. No se muevan, regresamos. No se muevan, regresamos.